infeccioso. Y por último, tenemos ya, ya no lo crónico, sino lo que pasa ya después de la cronicidad, que es la cicatrización. Es ese proceso en el cual tiene que haber de todas maneras un tejido de granulación, ¿cierto? Y posteriormente una fibrosis, donde ya el tejido no es el mismo. Órgano, piel, acá está el epidermis, ¿no ve? Pero miren la dermis, es una dermis homogénea. Y hay algo acá, ¿no? No ven acá unos trastos rosados. Acá también se ve no tanto por la coloración que está muy pálida, pero acá se ve muchísimo mejor. Miren acá, esta es la epidermis. La dermis, miren cómo los anexos se han atrofiado un poco, deberían de haber más anexos, estamos hablando de glándulas sebáceas, ¿no es cierto? Pelos, si fuera la zona, que este es un peliculo piloso, acá también, pero se ha atrofiado por algo. Acá hay unas estructuras que son de un color rosado amorfo, que son fibras de colágeno. Acá nuevamente, simplemente hay una fibrosis aquí, acá están los anexos atróficos, y esto es lo que debe llamar la atención. Estas fibras de colágeno desordenadas y gruesas, esto es una cicatriz inkeloide. Es una cicatriz así es como se ve una cicatriz. ¿Qué es una cicatriz inkeloide? Es una cicatrización pero en demasía, ¿no es cierto? En la cual el fibrosis produce un colágeno, que es un colágeno así amorfo, grueso, en diferentes direcciones, desordenado. Miren cómo se ve el colágeno. Todo esto de acá son fibras de colágeno. Es una sustancia amorfa. ¿Cuál es el colágeno? No es una célula, el colágeno es una fibra, ¿no es cierto? Y que se deposita en la dermis. ¿Acá qué ha habido? Acá todavía hay algunos vasitos sanguíneos. Doctora, una pregunta. ¿Por qué dicen que a las cicatrices que son de tipo queloide pueden como que verse o disminuir sus efectos aplicándoles colágeno? El corticoide. Porque el corticoide lo que hace es disminuir la cicatrización. Acuérdense los efectos del cortisol. ¿Se acuerdan que se utilizaba para disminuir todo lo que es el inflamatorio y todo lo que es la inflamación crónica y aguda? Entonces, de alguna manera baja un poco la función de estas células de producir colágeno. Y acá, antes de haber habido, obviamente, una cicatriz, tiene que haber habido el genio de granulación. Y el genio de granulación se compone sobre todo de vasitos. Miren cómo acá hay vasitos. Un montón de vasitos. ¿Y alrededor de qué cosa es? La fibrosis. O sea, ha habido una fibrosis, o por ejemplo, ha habido un tejido de granulación. Posteriormente vienen los fibroblastos durante todo ese tejido de granulación y producen esa gran cantidad de colágeno, que es lo que finalmente hizo la cicatriz que es el oído. Listo, chicos. Entonces, ya nos terminen, tenemos cinco láminas. Apelicitis, la colitis, la astritis crónica biogonizada, el hongo, que es la paracocidio de unicosis, y el hongo.